Creo que podemos pasar por allá arriba No cede Quizás podamos abrirla desde el otro lado Trata de resistir con esto Ayudaré a Elena desde este lado ¿Cómo va todo, Elena? Elena, ¿estás bien ahí? ¡Sally, necesito más municiones! Un segundo, Chico ¡Sally, lo necesito ya! ¡Vamos! ¿Cómo va todo? Bueno, abre la puerta ¡Vamos, Elena! ¡Oh, no! Ya me harté de todos esos bichos horribles Espera, ¿los conocías? Pensabas decírmelo más tarde, ¿no? ¡Ey! Miren esto Que el mundo no te engañe con su belleza Es el sueño del soñador Un espejismo en el desierto Se te servirá una taza de muerte Se te servirá una taza de muerte ¡Qué bueno! ¿Está todo en español? Sí Sí, seguro fue Drake Bueno, a ver A ver si entiendo Drake navega miles de kilómetros En busca de esta Atlántida de las Arenas Y cuando llega hasta aquí Esto le resulta suficiente para darse la vuelta Volver a casa Y ocultar las pruebas de su viaje Exacto Pero tú Tú seguirás adelante, ¿verdad? Sí, claro Ajá ¿Por qué? ¿Por el tesoro? Sally A ti te escucha Dile que se detenga Sí, Sally Por favor Golpéame ¿Qué les pasa a ustedes dos? Elena, vamos Solo estamos bromeando Escucha Ganaste, ¿ok? Fuiste más astuto que ella Sabes dónde encontrar la ciudad Y Marlow no ¿Por qué eso no te basta? ¡Gracias! ¡Cúbranse! ¡Es una emboscada! ¡Oh, mierda! ¡Abajo! ¡Puedo ver nada! ¡Abajo! ¡Está al descubierto! ¡No puedo ver nada! ¡No puedo ver nada! ¡Sally, ¿estás bien? ¡No se desviga! ¡No puedo ver nada! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Pueden ver más? ¡Debemos encontrar una salida! ¿Cómo haremos eso? ¡Por aquí, Nate! ¡Te ayudaré a subir! ¡Cuidado, muchacho! ¡Muy bien! ¡Cuidado! Voy a enviar la escalera hacia abajo. ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Bien! ¿Lo tienes? ¡Allí! ¡Gracias! ¡Vamos, denme sus armas! ¡No podemos salir a la calle con las armas! ¡Bueno! Por más que quisiera. Bueno, creo que está despejado. ¡Vamos! Debemos irnos de aquí, antes de que aparezca más. ¡Bien por aquí! ¡Aquí arriba! ¡Nate! ¡Corran! ¡Corran! ¡Oh, no! ¡Muy bien! ¡Tranquilo! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¿Qué le pasa? ¡Lo drogaron! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Tenemos que sacarlo de aquí! ¡Vamos, hijo! ¡No me toques! ¡Solo! ¡Solo queremos! ¡No! ¡Aléjense! ¡Aléjense de mí! ¡Nate! ¡Nate! ¡Aléjense de mí! ¡Tranquilo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Tranquilízate! ¡Sígueme! ¡No! ¡No me toques! Drake. Marlow, espera. ¡No! 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 Pronto terminará todo. ¡No! 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 ¡Relájate! ¡Confía en mí! ¡Lo siento! ¡Ssshh! ¡Sally! ¡Sally! No está aquí, Drake. Estás solo ahora. ¡Sally sabe! ¡Confía! ¡Sígueme! No, no, no iré ¿Dónde resistas? ¿Dónde queda esto? Estás con nosotros Bien, escúchame Sabes que queremos No, no, no los dejes, no los dejes No dejaré que te lastimes Mierda ¿Dónde estás? No lo sé Danoslos No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Bien No lo sé, no lo sé Por favor, no lo sé Bienvenido No recomiendo hacer una escena No estás aquí legalmente ¿Recuerdas? La grandeza de los humildes Debajo de esa careta arrogante Sigues siendo el mismo Fugitivo, sucio y asustado ¿No? Evita el juego psicológico No me conoces De hecho Sospecho que lo conozco más que nadie Señor Drake Claro, ese no es tu verdadero nombre Pero no nos metamos con eso Mamá se suicida Papá entrega el hijo al estado A los cinco años de edad Internado en el asilo para niños San Francis Están de que anciano No te preocupes Ella no nos interesa A menos Claro Que debamos aplicar un poco De presión ¿Qué quieres de mí? Bueno A pesar que me duele admitirlo Necesito tu ayuda Para encontrar a Victor Sullivan Bien Ya sabemos que tiene las coordenadas Para encontrar a Irán ¿Cómo saben eso? Tú nos contaste, Nathan Parece que tu lealtad No es tan firme como piensas ¿Y lo de él? Alto ¿Qué estás intentando saber? Nada Solo que Bueno Te tuvimos en nuestras garras Por un tiempo ya Y no ha preparado Lo que se dice un rescate No te rescató en Cartagena Tampoco Solo vio algo Que pudo explotar Sé lo que intentas hacer Confía en mí Víctor Solo piensa en Víctor Es la cruda verdad Lo descubrí hace 20 años Me sorprende Que te haya llevado Tanto tiempo a ti Está perdiendo el tiempo Señora Puede ser Pero piensa en esto Cuando te sacó De las calles de Colombia Hace 20 años ¿Te salvó de esa vida? ¿O te condenó a vivir esta? Bueno Se va Ah Excelente Bueno Localizamos a Sullivan En el otro lado de la ciudad Lo siento Nathan Parece que te han Quitado de la ecuación ¿Qué ¿Qué Questa 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 Requesta Questa pertaz